Yo me quería referir ahí un poquitín a la señora esta que tiene una empresa de ostras un motivo que a mí me llama y después habéis tocado ahí un vacío es sobre el ponerte a vender, a comercializar y quedarte a la media hora con los pies juntos y me refiero, el no poder atender el pedido, el quedar un poco cojo yo digo que esto tenía que estar un poco más controlado y no pretendo herir ahí a la compañera sino que uno va y dice, bueno, esta empresa que tiene ostras yo voy entonces a comprarles y las comercializo pero si me quedo sin ellas en un segundo ¿qué garantía me dan? ¿en qué plazo me pueden otra vez volver a reponer eso? ¿qué garantía me dan la CUED esta? en fin, que uno no puede ir a cualquier portal y quedarse sin ser atendido no sé si me entendéis, la garantía, ¿en qué plazo me lo reponen? ¿qué garantía si yo dejo ya esto abonado? sí, nosotros cuando pusimos en marcha nuestro proyecto estaba todo definido o sea, teníamos muy claro el servicio que íbamos a ofrecer que íbamos a ofrecer la Ostra en 24 horas que solo se podía pedir hasta el miércoles si lo querías tener el viernes eso todo lo tenemos claro y definido o sea, nadie se va a quedar, no vamos a dejar de dar un servicio lo que no teníamos claro era el volumen de pedidos que íbamos a tener ahora tenemos pocos, estamos empezando, llevamos unos meses pasó la Navidad, toda la semana se entra algún pedido pero tampoco es que... ¿no piensas tú que estas personas todo caso se ha vuelto? es que se ha arrancado y no puede dar... no, 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 vamos a ver...